Claro que sí, soy Blanca Mésaga, soy la directora de Vida y Familia Juárez. ¿Podría platicar un poco del evento? Sí, claro que sí, este evento se dio más que nada en conjunto del manto de Guadalupe que dirige el señor Eduardo Gugastigui, que es un luchador incansable por la vida y obviamente nosotros pues también estamos a favor de la vida, ¿no? Estamos tratando de proteger en cierta manera la vida en Ciudad Juárez. ¿De cuántas personas asistieron a este cortometreo? Bueno, se hizo un anuncio así como que muy rápido, están asistiendo a un promedio de 100 personas ahorita al estreno. Este estreno es un estreno internacional que se está haciendo a lo mejor por la hora, ¿verdad? Y por el día pues no asistió la gente que nosotros esperábamos, pero bueno, más adelante vamos, tenemos pensado en programarlo un poquito más, más ocasiones y en escuelas y hacer una difusión un poquito más grande. ¿Cómo vio el resultado usted después de que las personas vieron la película? Bueno, el resultado es bueno, es con fines recaudatorios obviamente para nuestra institución y más que nada es también para difundir el mensaje, el mensaje pro vida que venimos a dar aquí en este momento. ¿Alguna cosa que quiera añadir para que la gente asista a ver esta película? Sí, bueno, este corto no sé si lo vayan a poner o pasar más adelante, pero sí, nosotros estamos aquí más que nada para difundirnos como una asociación civil sin fines de lucro donde ayudamos a mujeres embarazadas en situación de desamparo y para ayudarlas, ¿no? Para ayudarlas a sobrepasar este ciclo o este periodo y BIFAC está aquí para ayudarles a ellas y de una manera desinteresada no les cobramos un peso en cualquiera de los servicios, damos asistencia psicológica, médica, todo el tratamiento prenatal, les damos despensas quincenales, les damos las clases de formación y también les damos lo que es clases de formación para el trabajo, también capacitación para el trabajo, que aprendan a cortar el cabello, que aprendan a poner uñas, que aprendan a hacer un pastel, porque a lo mejor durante el lapso que estás embarazada pues no consigues un trabajo fijo, ¿no? Entonces ya haciendo algo en tu casa pues ya puedes salir adelante un poquito. ¿Te puede decir el nombre de la asociación? Sí, claro que sí, es Vida y Familia Juárez AC, el teléfono es 623-8484 que tiene servicio las 24 horas del día.